A 8.info Aquí pedimos varias cosas. La primera, una pensión mínima de 1.080 euros para que todo el mundo pueda vivir con dignidad. La segunda, que la garantía del IPC real para todas las pensiones más allá del 2019, que eso no está asegurado. Y luego lo que sí que pedimos es la implicación del Gobierno de Navarra en toda la política de pensiones, que reivindique también la caja de la Seguridad Social y que busque el apoyo social precisamente para exigir traer la caja de las pensiones a Ana Farroa. El acuerdo de PNV no garantiza absolutamente nada, no repone toda la pérdida de poder adquisitivo que han tenido todas las personas pensionistas en estos años atrás. Y es más, es una medida en la perspectiva de las elecciones que vienen dentro de los dos años que vienen. Vamos a seguir. A partir de ahora, todos los lunes, aquí en Iruña, convocamos a las 12 en el Ayuntamiento de Iruña concentraciones porque pensamos que en el momento que los pensionistas nos desmovilicemos, las medidas que están en estos momentos planteándose en el Pacto de Toledo nos las meterán por la puerta falsa.